Hola, bienvenidos al séptimo episodio de Vocalizando Conmigo. Hoy quiero trabajar ejercicios de escalas. ¿Por qué? Porque los ejercicios de escalas me ayudan a desarrollar esa resistencia que necesito para cuando tengo que hacer frases bien largas. El truco para no poder hacer frases bien largas está obviamente en la respiración. Lo que yo hago para poder desarrollar una respiración correcta y que me ayude a hacer frases largas por más tiempo y cosas así es concentrarme en mis costillas. Concentrarme en que cuando quiero respirar correctamente quiero abrir mis costillas y no levantar los hombros. Porque uno, con el pasar del tiempo, uno va desarrollando estos malos hábitos, ya sea porque no quieres que se te vea la barriga o cosas así, de respirar subiendo los hombros y poniendo tensión así para que no se te vea la barriga y verse así con el fuerte, pero realmente eso no es natural. Cuando uno está respirando correctamente es cuando uno está acostado. Bueno, entiendo yo que la mayoría de nosotros cuando estamos acostados respiramos y notamos que la barriga se nos sube y se nos baja. Pues eso es la manera correcta de uno respirar cuando uno va a cantar y normalmente. Y pues lo que yo hago es concentrarme en abrir las costillas, en no levantar los hombros y que cuando esté haciendo la frase, aunque esté botando aire y esté cantando, mantén esas costillas abiertas. ¿Por qué hay que mantener las costillas abiertas? Porque eso ayuda a que ese flujo de aire no colapse en medio de la frase y después te quedas sin aire. Otra cosa que yo trato de estar pendiente cuando respiro, que a veces se me zafa un poquito y estoy como que no, tienes que hacerlo bien, es el hacer ruido cuando uno va a respirar. Esto de hacer... Cuando estamos respirando no funciona. ¿Por qué? Porque uno está haciendo más ruido de lo que está respirando. Si tú quieres aprovechar esa respiración al máximo, pues uno tiene que evitar lo más posible hacer ruido. Eso que la forma correcta es... Vieron que no hice ningún ruido, no levanté los hombros, ni hice nada así bien extremo. Tampoco es necesario respirar con la boca solamente. Puedes respirar con la nariz y con la boca. Aunque yo me he dado cuenta que dependiendo de la frase o de lo que uno esté cantando, uno puede más o menos deducir cómo es más conveniente para ti si respirar por la nariz o respirar por la boca. Yo me he dado cuenta que si estoy haciendo una frase donde tengo que coger aire rápido, prefiero respirar por la boca porque así uno coge aire más rápido. Si tengo una frase que todavía tengo una pausa bastante larga que me da tiempo de respirar y de cogerme mi tiempo para respirar, pues puedo respirar por la nariz tranquila. Así que pues dependiendo de la frase que estés cantando, tú puedes decidir si te sientes más cómodo respirando por la nariz o por la boca o por lo todo al mismo tiempo. Realmente cualquiera de los dos funciona igualmente. Lo único que uno tiene que estar bien pendiente al respirar, si uno quiere aprender a respirar correctamente, es primero abrir las costillas y mantenerlas abiertas durante la frase. Segundo, no levantar ni los hombros ni el pecho. El pecho puede que se te levante un poquito, pero no puede ser un nivel que parezca que estás ahí con el pecho de paloma. Y tercero, no hacer ruido. Después de que tengas todas esas tres cosas pendientes y que las saques bien, la respiración va a fluir súper bien y esas frases te van a salir completas y súper lindas sin ningún problema. Pues ahora voy a comenzar el ejercicio. Es un poquito complicado para tocar en el piano, así que solamente voy a hacer el acorde y la primera nota. Y lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, ese fue el ejercicio. No puedo decir que me salió perfecto porque no me salió perfecto, pero trate lo más posible de, como les dije, de abrir costillas, de no hacer ruido y de no levantar los hombros al respirar. Y pues espero que ustedes también practiquen lo mismo cuando estén vocalizando, ya sea este ejercicio o cualquier otro. Y pues ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios. Y pues nos veremos en el próximo episodio de Vocalizando Conmigo. ¡Gracias, bye!